La cocina es un reto, que tengo en la refrigeradora, hago y con eso veo. Que tengo en el almacén, en la alacena, escojo y con eso preparo. La creatividad se pone a prueba en la cocina también. Hola, soy Lalo Martins y soy cocinero. Hoy día vamos a preparar un pollo shangai, que es un pollito oriental, que es una alternativa más que podemos agregar al menú diario. Y el pollo en cubos, pimienta, canela china, que la venden en todos lados por si acaso. Vamos a hacer el que gire y le voy a poner un poco de sillao. Pisco, bien peruano, este es el toque peruano que le vamos a poner para fusionar un poco el plato. Y vamos a dejar marinar en el frío. Cualquier carne que vayas a preparar, pollo, pescado, en fin, sazónalo, ponlo en un plato, tápalo con papel film o con plástico o con una tapa y métalo a la refrigeradora hasta el día siguiente y vas a ver que te queda más rico. Ahora voy a picar primero el pimiento, que le estoy quitando venas y semillas. Muy bien. Ho Lantau, arveja china. Ya tengo el ajo preparado, ahora me falta preparar el guión. A la hora de la preparación voy a apretar y van a ver cómo sale el jugo. Muy bien. Aceite vegetal. ¿Escuchan? Perfecto. Entonces, esa es la temperatura. Lo que me gusta es lograr la sonrisa de quien vaya a probar los platos. Lograr la aprobación, la satisfacción, la lectura de cómo llega el plato de regreso a la cocina, para mí es importantísimo. Pollo Shanghái. Pollo Shanghái. Pollo Shanghái. Pollo Shanghái. Pollo Shanghái. Pollo Shanghái. Gracias.